Bueno, continuamos con más noticias en el área de la provincia, y es que un motorista fue interceptado por varios hombres quienes lo atacaron a balazos. Esto sucedió al sur del país, en Escuintla. En horas de la noche, un joven de 19 años se conducía en su motocicleta hacia su hogar. En el kilómetro 96 de la Ruta Nacional 14 que comunica a Alotenango y Escuintla, unos sujetos le salieron al paso y le indicaron que se detuviera. Al negarse, fue atacado a balazos. Aún con heridas en el tórax y brazo, condujo hasta su vivienda. Cuando familiares se percataron de las heridas, lo trasladaron al hospital de Antigua, en donde ingresó a la emergencia en estado delicado. El joven fue identificado como Henry Santos, y según vecinos y familiares, en ese lugar en horas de la noche, siempre salen sujetos armados quienes asaltan a los motoristas, por lo que solicitan a las autoridades más seguridad.